Por más de dos horas estuvieron reunidos los alcaldes y los consejeros regionales con el objetivo de acercar posiciones respecto a la asignación de recursos para el 2020 destinados a sus actividades emblemáticas. Fuimos convocados los alcaldes para tratar un tema puntual que tiene que ver con la distribución del famoso 6% que son proyectos que financian de corte cultural. Y lo nuestro es más que cultural, temas, proyectos o actividades culturales emblemáticas en cada una de nuestras comunas. Ese ha sido el espíritu de esta reunión. Y evidentemente que, como en todas las reuniones, se provocan diferencias de opiniones también al respecto. Y nosotros somos los llamados justamente a defender nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras iniciativas. Y en eso estuvimos trabajando fuerte. El año pasado se destinaron poco más de 200 millones de pesos para la realización de actividades emblemáticas. Y este año, unos 300 millones. Es decir, se produjo un incremento de casi un 50%. La principal crítica que han hecho los consejeros es que sean actividades con impacto social. Queremos impacto social, no de socialización, que tiene que ser muy distinto. Cuando hablamos de enfoque social es responder a las necesidades de la población, que den bienestar y beneficio a las personas que habitan en los distintos territorios. Si pueden ser de distinto tipo, en lo cultural, en lo económico, también en lo social. Y ese es el enfoque que queremos dar. Y es la visión. Cuando hay pocos recursos, hay que focalizar muy bien. Dentro de las actividades más emblemáticas que se realizan en la región es el Festival de la Esquila, el Asado Más Grande, el Rally de Timauquiel, entre otros. Gracias.